La Virgen va caminando al Lecú La Virgen va caminando al Lecú Por una montaña oscura Y Alepú, Alepú, Yale, Yalepú Alepú, Yale, Yalepú, 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 Yalepú La Virgen es panadera, Alepú La Virgen es panadera, Alepú Quien comiera de chupar Y Alepú, Alepú, Yale, Yalepú Alepú, Yale, Yalepú, 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 Yalepú El niño la está mirando, Alepú El niño la está mirando, Alepú Y el niño la está mirando, Alepú, Yale, Yalepú Alepú, Yale, Yalepú, 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 Yalepú 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 Yalepú